hola buenas qué tal hoy me apetecía una aventura así que voy a empezar con este juego de consil vamos a ver nunca he jugado no sé cómo es ha visto un poquito tiene muy buena pinta así que vamos a ver cómo es no lo que pido vos más a mí no a exacto esta no Escucha. Nada. No son. No uno viene a salvar ti. Ha! Eso es lo que piensas. El orden de oro sabe exactamente dónde estamos. A la vez que tu rígula secreto en la sociedad secreta, estaré muy bien. Como para ti, nada va quedar de tu cuerpo. Si te tocaron un cabello de mi madre, ¡Gracias! Esto es terminado. ¡Suscríbete al canal! Son, ¿didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than four hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational and open. I got it. I've opened our shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Burchard! Von Burchard! Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity, you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. displacement. Oh, I can do this myself. Sponsor she wants to build my mother. Oh,自由2 life jumper. I want to remind myself. She can do it anymore. You reacted perfectly How do you feel, Mother? Couldn't be better He's alive, so I can question him After we get back Pity he's just a middleman Means I haven't finished With this case Oh, I had a feeling you'd be running off On one of your adventures again, Mother You know what? I'm warning you This time, I'm coming with you No, even though you impress me more and more I have to do this on my own Mother You're no spring chicken anymore Come on, let's go home And don't forget to send our men to tent Have on boarded I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time Well done, Mother You just had to pick up Bob Burchard's trail on your own, didn't you? You ditched me in Paris with no explanation And off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Morgamund And now he writes me to say that you've gone missing on his private island Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island The least he could do is explain to me how he managed to lose you In any case, it is time for you to stop all this, Mother It no longer suits your age Well, I'm sure I'll find you once again Slogging through the caves beneath the island Searching for some long-lost mystical object That you just can't live without I'm already hating this trip And all I've done is think about it Contrary to what one may be able to imagine It was not the host himself who invited me Well now, Duchess We find ourselves both invited by Sir Holm Well, how very amusing Perhaps we have some common interests, your eminence Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh no We have been friends since long ago But as I'm doing some business with Sir Holm And the invitation came from him Well, I simply can't wait for all the festivities to begin And you good Sir, what brings you here? A ver Asuntos con Lord Mortimer o motivos personales? Las dos, no dicen nada la verdad Bueno, voy a poner motivos personales para decir lo mínimo posible With all due respect, I prefer to keep my reasons for coming here to myself I promise It has nothing to do with the legendary party that you all appear to be preparing for I believe what you will, my son However, everything is related to the legendary parties organized by our host Yeah, I'll be the judge of that, Cardinal Anyway, consider yourself fortunate, young man Because there are many who dream of simply one day setting foot on this island And only a very few ever make it Indeed, I imagine this must be your first time here Eh, sí, podemos decirle la verdad, ¿por qué no? That's right Until now, I've never been invited by Lord Mortimer You'll see You won't soon forget it Given what I've seen so far I wish I'd been passed over Come, Duchess They are waiting for us We're moving, Monsieur de Richer If you would like to join us I'm coming, Duchess A Cardinal? A Duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious If I'd known, I would've gone for a better suit Are you all right? Mother? Oh, shit Your hand So? Okay, it's done Did you put it in a safe place? Yes I made sure no one was following me Don't worry, Sarah No one's going to find it Are you absolutely sure? Yes, I'm sure Right Just one thing left to do No, Mother, no, don't, don't! Don't! Have you lost your mind? There's no other way If you, if you kill me, you won't find it That is the point, my dear No one must ever put their hands on it again No But I trusted you No, Sarah Don't No No! You can run if you want to, Sarah Don't worry It's getting late Why don't you go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes! I'm sorry, I'm sure yes Fine I'm sorry, I'm sorry I can see my mother I can see my mother Can see my future Or what? Am I going crazy? Or what? This can't be real The Duchess arrived with me And it's the first time For God's sake I absolutely need to find you, mother Okay I'm going to go to the mansion Well, first, first, I'll see if If I can see something or examine something I'll see if I can see you Ah, look, here, here There's something Louis, during the trip I had something I wanted to ask you But we didn't happen to run into each other Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before At that time you were of two minds as to your choice of career Tell me, what have you been up to since? Ah, you can choose a class Eh, a ver Esto es más que una aventura gráfica o una videoaventura Tiene toques de rol A ver, diplomático El diplomático sobresale en sociedad Un orador de gran talento que evita dejarse en evidencia Y cuenta con una gran capacidad de persuasión Además de buena educación Las relaciones políticas son su ámbito predilecto No me gusta Ocultista El ocultista es un maestro del engaño Convencido de la importancia del conocimiento Ha adquirido mucha experiencia en las artes y las ciencias Le sirve de otros para alcanzar sus propios fines sin remordimiento Tampoco El detective seguro El detective no va a gustar El detective es experto en investigación Instruido para percibir y advertir cada detalle de su alrededor Así como para saber analizar a las personas que interroga Un hombre práctico que no huye de las confrontaciones directas Sí, sí, el detective Vale, y tengo ramas de habilidades Tengo tres puntos disponibles Y ya tengo El detective desbloquea las habilidades de inquisición, observación lógica, psicología y habilidad Ahora tienes siete puntos de esfuerzo para usar habilidades Tu pasado te concede un punto de habilidad en manipulación Y un punto de habilidad en psicología Que está aquí El de psicología está aquí Y el de manipulación está aquí Vale Así que aunque tenga la rama detective En teoría Quizá puede activar Algunas habilidades de otras ramas Vale Vamos a probar Inquisición Observación Observación Está bien Voy a gastar un punto de observación Reduce el coste de puntos de fuerza en tres Vale Uno de lógica Y Esfuerzo Vale Voy a darle otro de agilidad Por si acaso Bueno Durante los últimos años He visto un número de casos de crimen Como el chauffeur d'Angers Por ejemplo Thieves que torturan a sus víctimas Con embras Hmm Charming ¿Cómo los encontraste? He dicho el más caro Que los otros Hicimos Ah Y yo No, no la voy a mentir, le voy a decir que no. Please excuse me, madam. I'm sure we've met before, but I don't remember where. Hmm, I appreciate your honesty, even if it's not very flattering for me. I imagine that with your beauty, madam, it's the first time a man hasn't remembered your face. Well, I must say, you make up for yourself rather elegantly. Please stop torching me. I'm completely at your mercy. Where have we met? Four years ago, in London? No, sorry, I don't remember. In the office of William Pitt, remember? No? I'm so sorry, Emily, but I really don't remember you. Let's drop it, Louis. It doesn't matter. Right, time to go to the manor. Oportunidades. Las habilidades te permiten descubrir detalles ocultos. Selecciona el objeto que más llame la atención en una situación para descubrir. No consumirás puntos de esfuerzo al aprovechar una oportunidad. Para acceder a la habilidad requerida en una situación determinada, basta con haberla desbloqueado. Vale. Yo le pido una pregunta, y ella responde con otra. ¿Está jugando conmigo? Uf, pero esto ha sido muy arbitrario. Yo no sabía. Esto es al azar. Personalidad. Todas las personas que conozcas el AIDA tendrán su propia personalidad. Lo que hace que sean vulnerables a ciertas habilidades e inmunes a otras. Para lograr tus objetivos personales, es fundamental aprovechar su personalidad. Las habilidades a las que sean inmunes no tendrán ningún efecto y te dejarán extenuado. Mientras que con las habilidades a las que sean vulnerables, recuperarás un punto de esfuerzo. Vale. Emily, por favor, excusa mi insistencia, pero todavía no has respondido a mi madre. ¿La conoces? Tú verás, Louis. Todo aquí conoce a Sara de Richer. No sé dónde vamos así, Emily, pero estás conectada con mi madre de una manera o de otra. Y si puedo creer mi visión, no tienes mucho lugar en nuestro corazón. Talentos. Puedes conseguir talentos al llevar a cabo ciertas acciones. No olvides consultar los requisitos de desbloqueo y los efectos. Encontrarás mejoras muy interesantes. Consulta todos los talentos en la pestaña pertinente del menú. Bueno, ya lo hemos visto antes. Son los talentos de las tres ramas. Vale, ya puedo jugar. Aquí tenemos los talentos. Los rasgos. Aquí están los personajes. Mapa. El diario. No deberían ser estos los personajes. Y están los talentos. No sé. Bueno, el diario es donde salen los personajes. Y aquí está el inventario. Tengo el pañuelo de Emily y la invitación de Mortimer. De Lord Mortimer. Vale. Donde le dice Invité a su madre a la isla. Tenemos proyectos en común. Todo iba bien hasta ayer. Vale. Le dice que ha desaparecido. Y esto es el arte de conocerle a la gente por su fisionomía. Son libros. Los libros te dan puntos de habilidad. Bueno, no sé si son solo libros o... A lo mejor otras cosas. Vale. Vamos a continuar. Voy a volver a ver si ahora... Ah, 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 ah. Aquí. Aquí. Jalea real. La jalea real restaura dos puntos de esfuerzo. No puedes llevar encima más de cinco. ¿Puntos? Vale. En todos los puntos todavía. Vale, parece que no hay nada. Aquí tampoco. Por aquí tampoco. A ver este. Buenas noches, señor. ¿Puedo preguntar tu nombre, por favor? Louie Moraes de Richer. Monsieur de Richer. Delicioso de que te invitamos a entre nosotros, señor. Tienes que ser Sara de Richer, hijo. Tienes que decirle que estamos haciendo lo más rápido para encontrar a tu madre lo rápido posible. ¿Qué sabe sobre mi madre? A ver, es lo más importante. ¿Puedes decirme sobre la desaparición de mi madre? Dos semanas han pasado desde que su madre se salió. Todas las personas aquí han estado buscándolos. y en cada uno de los cazos y cazos de la isla. Pero Sir, may rest assured, debería ser más largo en encontrarla. ¿Y qué has encontrado hasta ahora? Parece que Sir's madre podría estar en la isla y regularmente cambiando su lugar. Pero nadie se sabe por qué podría encontrar este comportamiento necesaria. ¿Qué significa? En varias ocasiones, hemos encontrado la falta de comida, un poco de cosas, o incluso de camp sites. La razón por la que estamos procurando la isla es porque las luces se han encontrado en la noche. ¿Dónde estamos ahora? Sí, señor. En cuanto a nuestra información, las luces se han visto en el medio de la noche, señor. Después de la verificación, nadie de los invitados se ha dejado la manor de la noche. Nosotros pensamos que quizás la madre de Sir's madre estaba aquí. Vale, entonces la madre no es que haya desaparecido porque la hayan raptado o algo, sino que ha desaparecido por propia voluntad. Habilidades. Tus habilidades te darán acceso a acciones y elecciones exclusivas a cambio de puntos de esfuerzo. Cuanto más alto sea el nivel de la habilidad, menor será el coste de puntos de esfuerzo. Vale, aquí... Esto me cuesta cero puntos, así que supongo que será lo más correcto. ¿Habéis encontrado algo entonces? Descubrimos una cierta cantidad de daño, señor. En la parte de la ropa. ¿Qué tipo de daño? Básicamente, broken barrels. Básicamente, lo que sea necesario para que los rápidas se repara. Pero, quite frankly, no puedo imaginar lo que Sir's madre hubiera sido haciendo con ellos. ¿Qué hubiera sido haciendo con ellos? Nevertheless, our search of the wharf hasn't been entirely unsuccessful, though. What do you mean? We seem to have found an object that would appear to belong to Sir's mother. A handkerchief. The handkerchief is embroidered with the initials S. D.R. We came to the conclusion that they are the initials of Sir's mother, Sarah de Richer. I have orders to give it to Lord Mortimer as soon as I see him. I know my mother. She's not the kind to go for a midnight stroll in the war for nothing. I've got to find out what the hell she was doing here. Where exactly did you find the handkerchief? On the landing dock, The one you arrived by. Let me leave the handkerchief. Okay. Difficultad zero. Let me leave the handkerchief. I'll personally show it to Lord Mortimer. Well, I... I've traveled hard for several days in order to get here. Yes, but... Invited by your master. No, of course, but... Because my mother went missing right under your nose. Sir, please. And having only just arrived, you refused to give me her personal belongings? Of course not, sir. It was never my intention to contradict, sir. Here you are. I must return now. There is still much to prepare in order to welcome all the guests. It is indeed your handkerchief, mother. You must have come here for a specific reason. I need to know what it is. Let's think. What could she have been doing out here on this wharf? Okay. It was in the landing dock. Let's see the inventory. I have the gloves. And that's what the game just started. Must be an incredible view from up there. Impossible to set foot on the island without being seen from 300 meters away. A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Sack of the seeds. Yes. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean and the tip is blackened. Without analysis to the contract, I put my money on cannon powder. Hmm. Well, I'll take it if I can. If I can. Okay. They're going to examine. No. They're going to examine the objects. Let's see what's hidden inside. Uh, this costs me three of the logic. Let's try it. Ah, one of the letters is stamped with the seal of the order. And I recognize your handwriting anywhere, mother. But who is this Samuel Ritter of Doshua? Who are you writing to? I don't recognize the name. Let's see what's inside this letter. So. Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks. Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richer. What is your game here, mother? Secrets. Always more secrets. You've never talked to anyone using language like this. Something's going on here. Who is this Samuel Ritter? And for crying out loud, who is this Manuel Godoy that you keep bringing up? Think. Godoy, Godoy. Manuel Godoy. Why is this name sound so familiar? Vale, this is political blockade. I don't remember. I'm guessing he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But I just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Let's see what's hidden inside. No creo que sirva de nada mirarlas todas. Idiogramas. A ver. No conozco el idioma. A ver. Lingüística. Está bloqueada. Vale. Esta idea de lo que dice. A ver. Otras cartas. Esta envelope es para el Vaticano. Ah, no puedo hacer nada. Este nombre suena familiar. Prashy. 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 Quizá más adelante pueda volver y examinar cuando están desbloqueadas lo que todas todas esas habilidades. Y parece que aquí no hay nada. voy a ir al embarcadero. A ver aquí. Aquí, aquí, aquí. se puede examinar. A ver, supongo que sí, se puede examinar y luego va a ser la habilidad. si, si. Sí, si se puede, vale. Sí, sí, se puede. Sí, sí, se puede. Hey, hay algo que no es correcto sobre esta tabla Es diferente de lo demás ¿Examinar? Alguien lo cambió recientemente Pero parece que se ha fijado muy solidamente en el lugar Va a ser difícil de retirarlo de aquí Eso lo hace Vamos a ver lo que está escondido dentro Hay un libro y también una caja Vale, el libro se lo lleva Manuscritos Los manuscritos permiten instruirte durante tu aventura Al comienzo de cada misión Puedes seleccionar tus lecturas para conseguir puntos de habilidad permanente Ah, pero como puedes saber Los que vas a necesitar más tarde, uff Vale A ver Examinar la pólvora Efectos personales La comida, a ver Vale Vale, la llave oxida Sí, me la voy a llevar No, no, no Puede ser útil Espero que la madre no sepa ¿Qué más? La bolsa No sé si me hará falta o no Se lo va a llevar todo Espero no haberme equivocado Al no dejarle comida ahí ¿Por qué te escondiste en el medio de nada, madre? No sé qué está pasando aquí Pero obviamente te sientes que estás en peligro A ver El inventario que tengo Los dos libros La bolsa está aquí Comida, una llave y algunos efectos personales Lo que contiene Y... A ver Cerrado Abrir la puerta Y la llave A ver Usar la llave Eso A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada, 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 nada ¿Qué hay algo? Dos cosas hay aquí La funda de la pistola Que vimos en el En la visión de antes A lo mejor Sí Vale ¿Qué más? Tenemos aquí ¿Esto qué es? Ah, jalea real Y esto es un barril Abrir el barril Pólvora No puedo examinarla Porque tengo ciencias bloqueadas Pues nada, no puedo hacer nada Entonces Aquí hay algo Aquí hay algo Vale, aquí tenemos aquí fragmentos de ámbar Acabo de encontrar un fragmento de ámbar Cada vez que reúneas cuatro Aumentarás tu nivel máximo de puntos de esfuerzo Vale Vale Perfecto Y no parece que haya nada más Pues... Ah, mira Ya pone subir a la mansión Ya no dice buscar más pistas Y aquí no... A ver ¿Esto qué es? Ah, más jalea real Mira Se me había pasado De aquí en el suelo ¿Qué hay? No puedo traducirlo Porque tengo la lingüística bloqueada Y ocultismo también Pues nada No se puede traducir por ahora Por ahora Vamos a ver más adelante ¿Cómo se ha decidido a construir el manor A la parte de un alto de un alto de un alto de ámbar? ¡Suscríbete al canal! 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 Me promete antes de Dios que nadie más que tu madre lo haría. Que me quedes a poner de acuerdo, no se preocupe. No sé. Bueno, de todas formas, como me quedan tres libres. Bien, están todas. Voy a decirte un secreto, Monsieur Deliche. Tu madre y yo están organizando el escape de un gran número de franceses franceses que enfrentan una masacre organizada por los tribunales de república. La iglesia es literalmente siendo led como una esposa. Sin tu madre, cientos de hombres de la clave hubiera ido a la guillotine. Ella ha hecho los servicios de tu orden, disponible a nosotros por organizar la francesa de los franceses. Y si no se han compartido todas las convicciones, siempre ha ayudado a la ayuda. La mujer, se puede ser su hijo. Solo por su nombre, siempre respetamos tu nombre. Aquí, la letra que hablamos de. Incluso un listo de 15 nomes para la departure. Quick, recuerda a decir a Sarah cuando la ves. El tiempo es corto. Bien jugado. Deciré después, cuando estoy solo, si miras lo que contiene. Elementos ocultos. Encontrarás numerosas pistas y objetos ocultos. Puede que algunos afecten en gran medida el desarrollo de tu aventura. ¿A qué espera para encontrarlo? Vale. A ver, tengo la carta... Aquí no. Es esta. Ya veremos si la abro, ¿no? Lo que no sé es si utilizar... Aquí. Pulsa uno para usarla. Si utilizar los puntos de esfuerzo. Vale. Voy a dejarlo así. No sé si me dirán que... que lo estoy robando. Vale. Lo voy a coger. A ver si no me dicen nada. Vale. Y lo he añadido aquí, que me da... Vidas paralelas de Plutarco. Un punto de habilidad en persuasión. Vale, está bien. Oh, late morning, I'd say. Luis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence Cardinal Piaggi. He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. George Washington. President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Luis Mouras de Richer. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titans. Nice to meet you, Luis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet. And you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Eh... Over my mother, yes, because the card is very secret. At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Richer's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Horne, a close friend of Lord Mortimer. But I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richer, you've come out here to join your mother. For what reason exactly? Like you, Mr. President. I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. Two members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though. I know your mother well. Stay behind with me afterwards. And we'll take a moment to speak about her. Mazones. Look, it has the emblema of the Mazones. Washington. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the Order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man for my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening. And he sends his deepest apologies. He's asked me here and he hasn't even turned up. Great start. We're going to ask who he is. Do you know that man? Sir Gregory Holm, an English aristocrat. Very influential. He's also close to Lord Mortimer. So don't be surprised if he acts like he's at home. And now, my dear guests. A light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Hmm. I want to talk more. I think we should talk with John. Let's see who he is. My vision is more important. Let's follow home. I'll follow you, Sir. Mr. Washington. I hope to speak with you at greater length on another occasion. Emily, please excuse me, but I would like to speak to Sir Holm. I shall see you later. My friend, I hope our dear Giovanni is well. Ah, the troubles in France fatigued him, but he would recover slowly. Do not fear. He apologizes for remaining in Rome. The voyage was too much for him. And right he was too. The mildness of the Mediterranean, eh? Come, sit down and have something to eat, my friend. You look rather pale. Excuse me, sir. I have been neglecting my duty. I haven't introduced myself. Sir Gregory Holm, an old friend of Lord Mortimer's. A real pleasure, sir. You who must be well used to the court of France. How do you find this peaceful little haven? Charming if I hadn't come here for disturbing reasons. Yes, I heard the news. What a story. Indeed. I wanted to ask you. A ver. ¿Cuál es la historia? Oh, conoce a mi madre. Oh, supongo que sí la conocerás. Así que decirle esto. Ah, la conoce seguro porque la conoce todo el mundo. Voy a decir esto. ¿Tienes alguna información sobre la desaparición de mi madre? Ah, muy poco, por supuesto, mi joven amigo. Tu madre vino a la invitación de Lord Mortimer. Luego, un buen día... No podíamos encontrarla en cualquier lugar. ¿Eso es? Como dije, no sé mucho. Lord Mortimer había todo el área buscando inmediatamente. No encontramos una clave sobre su desaparición. Pero estoy convencido que, pronto que Lord Mortimer sea disponible, él explicará la situación. Gracias por su respuesta, Sr. Holm. Pero, perdóname, me parece que me conocí. ¿Hemos conocido? Excepto en mis sueños, por supuesto. No creo que me recuerda, joven hombre. Quizás tú me equivocó por otro miembro de la Cámara de Lordes. Y lo que, con la wig y la powder, no sería la primera vez. No. Estas definitivamente la persona que me veía tratando mi madre. Pensé... No importa. Se vuelve a volver a mí. ¿Puedes permitirme una última pregunta, Sr.? No quiero gastar todo tu tiempo. Por favor, adelante. ¿Qué quieres saber? Ay, a ver... ¿Quién podría guardar el rencor a mi madre? ¿Ha desaparecido alguien más aparte de mi madre? Bueno, a lo mejor puedo preguntarle todo. Voy a empezar por esta. ¿Puedes saber la razón por mi madre? No. 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 Elizabeth. Ehh, debería haber insistido que estés en tu habitación. Él no es médico ni nada, así que... Reloj de diálogo. Cuando se agote el tiempo, se selecciona la automatica autónoma y cambia una respuesta. Ah, vale. Sí, es la que yo hubiera elegido. A ver qué le pasa. Algo debería que lo hagan. Eso es una manera de decirlo. La pobre chica está exaustada, pero eso no es la causa de su problema. ¿Estás bien, Elizabeth? ¿Te sientes mejor? ¿Cuándo se llegue? Cuatro días hace. Ok. Mi madre ya se ha ido a la casa. No, 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 no. ¿Pardon me? Sorry, Your Eminence. I don't speak Italian. Ah, forget it. It doesn't matter. Gentlemen, it's getting late. It is time for everyone to go to bed. It has been a long day. It's all the more delicate. I'll see what I can do, but the case I'm on at the moment might well leave me with very few opportunities. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Oh, it's naughty to tell lies. Bet my life that you were talking about something totally different from the decoration of the manor. But to find out what, I should have stayed with them. Too bad. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Old, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? A ver, esto ya lo vi, ahora esto. Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like Hedis saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourself. Consequently, I'm counting on your indulgence. Ahora tiene este, por ejemplo. Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. The servant will accompany you to your rooms. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richer, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh, man. It's been quite a day. Right. Where is my room? Vale, ha dicho al final del pasillo, pero... Mmm, a lo mejor puedo darme una vuelta por ahí. Que pasillo más largo. A ver. Podré bajar otra vez y ver algo. A ver. No. No. No se puede bajar. Aquí hay algo. Monedas de colección. Aquí están, a ver. Monedas perdidas en la mansión de Lord Mortimer. Ya veremos para lo que sirve esto. No. Vale. A ver. Monsieur Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Pues sí que es una fiesta esta importante. George Washington, Napoleón. Aquí. Monsieur Jacques Perrault. A ver, ¿qué más? Supongo que no puedo bajar, ¿no? A ver, aquí. El Corum Guide. Otro libro. Me da un punto de habilidad en protocolo. ¿Y esto qué es? Elixir Dorado. El Elixir Dorado cura todas las alteraciones negativas. No puedes llevar más de cinco encima. Vale. El número dos. Hoja de una vieja encyclopedia. A ver. Ah. No se puede equipar. Reúne todas las páginas de este monoscrito para poder leerlo. Y que me da un punto de ciencias, uno de lingüística y uno de erudición. Cuando tengas las tres páginas. Vale. Seguiré buscando. Abrojo. El abrojo te proporciona el estado exaltado. Te mostrarán temporalmente las inmunidades y las vulnerabilidades que afecten a tus elecciones durante una conversación. No puedo llevar más de cinco encima. Esto está bien. Esto está bien. Temporalmente. No puedo subir por aquí. ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Ojalá he quedado toda la vuelta ya, ¿no? No, no, no. Por aquí. A ver. Sí, sí he quedado toda la vuelta. Vale, aquí es donde estaba la moneda. Ah, y aquí otra moneda. Ah, pues entonces a lo mejor no he dado toda la vuelta. Vale, voy a seguir a partir de aquí. Aquí no se puede entrar, ¿vale? Este ya lo vi. Estoy modelada. Mucho. Oh, no. ¡No! No, no, no. Pero no. Presidente George Washington. Ahí está el presidente. No creo que pueda llamar ni tocar ni nada. No se puede hacer nada. Y aquí no se marca, ni siquiera se marca la puerta. ¿Esto qué es? Májalea real, vale. Está cerrada. Y aquí nada, tampoco. A ver, ¿quién está aquí? El cardenal que conocimos antes. Y esta es mi habitación. Ahí está, el que estaba en la carta que leímos al principio. Aquí está la duquesa. No sé si ya he dado toda la vuelta. Yo creo que sí, sí. A ver. Sí, he dado toda la vuelta. Ahora, a ver, ¿qué era? Este no. Esa está la habitación. No, no la voy a abrir. La voy a dejar sellada. No puedo esperar para abrirlo, pero he dado mi palabra a Piaget, así que... No es tan malo. Esperaré hasta que lo mande a la madre. ¡Wow! Buena habitación. No, Mordomers seguro que no hace cosas de mitad. Un libro, a ver. ¿Es un libro? Ah, no. Agua del Carmen. El agua del Carmen te proporciona el estado centrado. La próxima habilidad que utilices no tendrá ningún coste. Solo voy a llevar cinco. El agua del Carmen te proporciona un poco de reprieve. Saint Jerome and the Angel. Y de nuevo, art con tonos políticos, con una imagen de un santo que escucha voz. Saturn devouring a suerte. ¿De nuevo? Yo vi el mismo tema en la sala. No me gustaría ser un santo. Saint Francis of Assisi, en ecstasy. Antes de las voces superior. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The conversion of Saint Paul, like Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Uh, que habitación más grande. Wow. Engaño bloqueado. Vale. Puede salir fuera, vale. Y aquí. Ahí hay algo. ¿Qué otra moneda? Vale. Ya son tres monedas, pero no me dice para qué son. Monedas perdidas. A ver, fuera. Venga, ya. ¿Todo esto sigue siendo la misma habitación? No, no. Estos son diferentes habitaciones. A ver, ¿qué es? Más monedas. Y aquí. Otra más. Vale. Vale, esto es el trabajo. Ay. Oh, no. Pero yo no quería hacer eso. A ver, ahora cuando duermes ganas todos los puntos que había perdido. Vale. Caminos alternativos. No sé si lo de los caminos alternativos es un error o es simplemente opcional. Vale. Cuatro puntos. Psicología, observación, inquisición. Vale. Vamos a pillar uno de estos. Y de observación también es importante. Y de psicología. Y también de lógica. Estos son los que voy a elegir. Aquí puedes seleccionar tus lecturas durante tu aventura. Los manuscritos te otorgarán puntos de habilidad al finalizar la misión. Ahí solo puedo equipar uno. Protocolo, ciencias, persuasión o psicología. A ver. Psicología ya la tengo. A ver, ¿lo puedo mirar desde aquí? Sí. Psicología ya la tengo. Y tengo ya dos puntos. Así que no voy a elegir psicología. Persuasión, ciencias. Voy a elegir ciencias. Y sí, así ganas todos los puntos. Así que antes malgaste la jalea real. Otra visión más. Es tu turno. Los servidores no son muy eficientes. Durachet no puede ser más lejos. Ellos encontrarán pronto. El tiempo de buscar es restriccimiento, según que deben tener cuidado con Adams. Yo puedo cuidar de ella, ¿no? Sí. Bueno, en cualquier caso, yo agradezco por llevarla a la isla. De lo que he entendido, la investigación de la habitación de Ritchet no se ha dado cuenta. No, no. Pero hemos puesto su hijo ahí. Quizás él encontrará algo. Hmm. Que tal vez que se hagan en handy. Luis se sienta muy contento de no haber conocido el famoso Lord Mortimer. Él va a encontrar él mañana. Oh, qué triste de perder una noche en el principio del juego. ¿Estás esperando por alguien? A un joven francés. ¿During nuestra jugada de la jugada? No te preocupes, Gregory. La jugada no desaparecerá. ¡Napoleón! ¡Napoleón! ¡No te preocupes! ¡Nos juegos siempre parecen a terminar así! ¡O siempre se empiezan así! Come, come, take a seat, my friend. ¡No te preocupes! ¡Napoleón! No hay nada así, señor Presidente. No hay nada así para una buena noche. No te preocupes a pedir un servidor para mostrarle a ti. Los corredores parecen bastante seguros. Peppermint, límite y valerium. Mi remedio maravilloso cuando uno no puede dormir. Buenas noches a ti, señor Presidente. Gracias. Y a ti también, señor. Y se despierta. ¡Estoy venido! Vale, no sé si... ...mirar un poco por aquí. Llave circular antes de abrir. Es imposible reunirme con usted en estos momentos, pero puede estar tranquilo. Estamos haciendo todo lo posible por volver a resolver el problema que nos concierne. Junto a esta carta he encontrado una llave que le permitirá recuperar los efectos personales que dejó su madre. Vale. Bueno, venga, vamos a abrir, que se impacienta él. Uy, es que... ah, no. Venga. Si, es que... Pues sí. Molestas pero te voy a decir que no. No, no, no en la lisa. ¿Tiene algo mal? Voy a necesitar tu ayuda. ¿Sabes la señora joven que hablamos en el callejón? Sí, claro. No sé, no sé, no sé. Que tiene toda la pinta de ser vampiro. Va. No puedo volver a entrar. La llave con anillo en forma de círculo. A ver, ¿por dónde era esto ahora? Luis, tu fuerza desde tu objetivo. Vale, por el otro lado. ¿Dónde? Por aquí. Ahora sí podré bajar. Sí, ahora puedo bajar. Y voy a intentar llevarme todo lo que pueda hacer. Abro ojos. El exil dorado. ¿Qué más? Esto es sentársela. No, no. Senté, ¿no? ¿Qué hay cosas que hacer? Ah, a ver. Ah, mi hijo. Oh, tú eres un godsend. ¿Qué es lo que pasa, tu eminence? Creo que Miss Adams puede estar en peligro. ¿Qué dices? ¿Sabes? ¿Has estado manhandledo en este pequeño salón? ¿Por qué? No sé exactamente. Un tío. Un francés, parece. Con su cabeza, diría que es un miembro del gobierno de la revolución francesa. Deberías hacer algo, mi hijo. ¿Te lo hace que me guste? ¿Dónde está smart enough? ¿Dónde está smart enough? ¿Cómo se va a ir? Voy a ir. ¡Dónde está! Estaba de asegurado que Adams no vuelve a una habitación. No te preocupes, eminence. Voy a cuidarlo. Probablemente nada que preocupes. ¿Te quieres llamar por ayuda? Por favor, no te preocupes. No te preocupes, estoy seguro de que con un poco de bienestar, todo se va a funcionar bien. No te acercas en todo el manor, por favor. Gracias, mi hijo. ¡Puede que Dios se ve a ti! ¿Quién crees que eres? ¡Puede! Múltiples caminos. Bueno, si ya lo hemos visto antes, los caminos alternativos. A lo mejor si hubiera elegido ocultista en vez de detective, esta parte podría haberla hecho mejor. O a lo mejor yo no la puedo hacer. Existen múltiples caminos que pueden seguir para lograr este objetivo. En ocasiones es buena idea pensárselo dos veces antes de embarcarse en la primera opción que encuentres. Y me lo dices ahora, ¿no? Sí, señor. Si estuvimos en Francia, te sentí a la guillotina por lo que te ha dicho. Por favor, déjame volver a mi habitación. Hey, tú, salga de ahí. Esto no es nada de tu negocio. Voy a enseñar a esta pequeña mierda cómo comportarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo dejarla fácil. Uf, aquí solo tengo dos traspiés. Atacarlo, agilidad nivel 1. Bueno, en teoría debería acertar. Esto no va a acabar bien. Psicología, vale, a ver. Ah, las mujeres, ¿no? Ellos realmente hacen las cosas a veces. Yo entiendo. Sí, y cada vez que abrían sus ojos, te hace que te quitarle. Yo tengo la sensación que estás tratando de poner uno en mi. Si eso es lo que pasa, estás haciendo un gran error. Lo siento por eso. Mira, no hay problema en nosotros agravando a los demás. Vamos a ir dos caminos. No te mueves, no estamos terminados. Tú querías ser el armador de la noche y salvar el damsel en distrés. Confuso. Un personaje te ha desconcentrado. Aumenta el coste de puntos de fuerza al utilizar habilidades. Pues no puedo usar habilidades. Además, me quedan solo dos puntos. Lo único que puedo hacer es suplicar piedad. Repetirlo una vez. Hacerlo dudar. A ver, a ver. Tengo en el inventario... Vea real. Tendré que usarla. No, 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 no. No, 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 no. El talismán, pero ¿cuándo lo podía haber recogido? ¿Será que...? O sea, si hubiera... Si no hubiera fallado en la confrontación, a lo mejor. Vale. Cuatro puntos. Vale, aquí. Uno en agilidad y el otro en observación. Vale, nos falta uno. A ver, en lógica. El maldito me ha quedado a la dirección. Loco morado ¿Próxima lectura? Lo mismo Lo voy a dejar así Ah, bueno A ver Protocolo Ah, vale En cada una Puedo usar uno más Un libro más No solo uno En total Vale A ver qué tenemos por aquí Jalea real Nada Ah, más abrojo Vale, esto ya lo hemos leído antes Más uno Por culpa de esto A ver Y la confusión ¿Cómo se quitaba? Con el elixir dorado Pero malgastar un elixir Para eso A lo mejor No sé Aunque pierda un punto Perderé A ver Perderé tres Tres puntos Voy a dejar la ropa después Si acaso Voy a salir A ver Donde me quedé examinando Por aquí Carmelite Carmelite Y dicen que Si bebés Esto Gives Un gran boost Vale Vale A lo mejor Hay que espiarle Otro Más adelante Aquí hay algo En el suelo Mira Marquillas En el suelo Eh Justo un poco Worn out I was hoping To find algo Leading a una pasada Secreta Pasada Oh This bookcase Is well stocked Oh This book Has been put back The wrong way around A voyage Around the world The travel log Of the explorer Louis-Antoine De Bougandil One of mother's Favorite books What a coincidence And I don't believe In coincidences It's just too much I don't know What's going on here But If you felt threatened I'll bet you'd leave A clue Wouldn't you mother Found it A faint sign Of the order Barely visible Mother You undoubtedly Must have hidden A clue in this book Let's see if I can Find anything else In this room Vale Vamos a ver Si encontramos Algo más Esto se queda ahí La llave que encontramos Antes Será para esto Vale Usar la llave Fragmento de Ambar Que ya tengo dos ¿No? Dos fragmentos Aquí Dos Cuando reúna cuatro Da un punto más De esfuerzo Y esto No hay nada No hay nada Aquí No me preocuparía Un café fuerte Pero No hay nada Esto está claro Que han arrastrado Algo ahí Esto hay una puerta Aunque diga Aunque diga que solo Es desgaste No Esto ya lo vimos Engaño Bloqueado No puedo usarlo Solo me queda esto Ah mira A ver Elixir dorado Voy a usarlo A ver Y ahora solo cuestan Dos Dos puntos De esfuerzo No Ah Limón Pinta invisible Limón Limón Vale Esto ya lo leí Vale Esto es lo de la tinta invisible Que lo hubiera escrito aquí Y por eso haría falta Calor Algo de calor Algo de fuego O algo así Bueno Voy a examinar Esto que está aquí Que voy a gastar Dos puntos más El papel El papel es rougher Around la escritura El papel es Moist Aquí Muy light Stain Barely visible Y el olor Me recuerda Algo de algo Algo de calor Algo de calor Mi madre estaba en esta habitación y encontré una rara edición de su libro favorito. Debería dejar algo de detrás. Debería aplicar un líquido al libro. Debería usar los materiales de escribiendo. El quill ha sido usado, pero no con cintura regular. Un mensaje usando cintura invisibles. Debería usar un limón para dejar un mensaje. Ahora, ¿cómo puedo revelar el mensaje? Algo para revelar el mensaje oculto. Algo tiene que ver con el fuego. Entonces, esto no se puede recoger. ¿Qué hay aquí? Aquí, con esto. Coger la ceniza. Es por ver la ceniza sobre el libro. ¿Esto funcionaría así? Bueno, supongo que sí. Aunque no haría falta usar limón para eso. Tiene que ser con fuego. Ah, he cometido un error. Eso no tenía que haberlo hecho. Con calor. Hay que hacer. Esto no se puede abrir. Vale, ¿y aquí? No. No voy a abrir las maletas. No voy a abrir las maletas. Y ahí, espera, espera. Aquí, 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 aquí. Engaño bloqueada. Protocolo bloqueada. Coger el candelabro. Vale. Hay que usarlo con esto. Cercarle el candelabro a la página. Ahora sí. Ahora sí. Ah, me di la pata al echar la ceniza. ¡Ah! Vale. Vale. Me quedo con la página del libro. A ver dónde está. Ilegible. A ver los rasgos que me quedan. Matos. Vale. Esto me hace insensible. Fallar las confrontaciones me hace insensible. Veterano. Alcanzar nivel 10. Alcanzar nivel 3 de... De habilidades, persuasión y lógica. Vale. Diario. Los rasgos. Detective. Caballero. Miembro de la orden. Este es el último que ha... Un punto de habilidad en ocultismo. Eso estará aquí, ¿no? A ver. Aquí está. Aquí está ocultismo. No. Este punto es de... Es por eso. Pues nada. Vamos. Vamos a seguir. A ver. Ya salón es la mata del primer piso. Era por aquí. Baja. Voy a tomarme jalea. A ver. Dos... Cuatro puntos. Vamos a dejarlo así. Vale. Los objetos vuelven a aparecer. O... O cambian de un día para otro, a lo mejor. Tengo que dar vueltas... Cada poco tiempo. Espero que no. Porque menudo desastre. Todo el día dando vueltas por aquí. Espero que no. Espero que eso... Esa moneda se me... Se me haya pasado antes. Me ha ido por el lado que no era. Esa es la puerta a la habitación de Elizabeth. No puedo entrar. Ah, sí que puedo entrar. A ver. Por Dios sakes. ¿Qué ha pasado aquí? Wow. Va, hay un pentagrama. Agua del Carmen. ¿Qué más? Más monedas. Agua del 24, 1792. Agua del 24, 1792. Agua del 24, 1792. Elisabeth. Estoy dirigido a la desesperación. Y no confío que no hay ningún punto en escribirle a ti. No estoy aún seguro de que vas a recibir mis letras. Vale. Llave de cinco círculos. Llave de cinco círculos. Llave de cinco círculos. Parece que he encontrado una caja con... ...un tipo de círculos blanco. ¿Consumir? No. ¿Examinar puedo? No. Ciencia es bloqueada, así que no puedo examinarlo y consumir. Yo no comería nada. Nada que no sepa lo que es. Así que lo voy a dejar ahí. La llave esa no es. Esa es la llave de cinco círculos y esa aparece en medio círculo nada más. Mi querida Elisabeth. Estoy escribiendo para informarte de alguna noticia infortuna. No podríamos encontrar como planeado en el primer domingo de mayo. He dicho que no eres mejor. Y, infortunadamente, tus hermanos y yo... ...estos absolutamente desnudados por la necesidad de trabajo. Vale. Y aquí arriba, ¿qué hay? Más sabroso. Estos son los cristales diferentes, vale. He encontrado una caja que contiene... ...un tipo de cristales blanco. Un novel de la iniciación de una mujer joven en una sociedad polenta. Inmunidad descubierta de Elisabeth, a ver. No está aquí, no está en la lista. A ver. Venga, venga. Ah, mira, mira. Aquí está. Psicología. Es la inmunidad. No sé si habrá algo más aquí. Vamos a dar una vuelta rápida. No se puede salir. No se puede salir ya. No se puede salir ni a la próxima. Sí. No se puede salir. No se puede salir ni a la próxima página web. Vale, ven. El texto no había antes. La carta. por aquí se puede bajar pero se puede entrar en otras habitaciones a lo mejor si se puede entrar en la de Elizabeth a lo mejor no, en esta no y arriba supongo que tampoco ya ni siquiera aparece la opción de subir vamos a dejarlo todo, a ver aquí, aquí, aquí hay algo, otra moneda llave, ah, mira, llave semicircular, es la llave de la habitación de Elizabeth, a ver si ahora a ver, encontrar la habitación, a ver si no me, si no se me olvida el cual es, esta no es esta es la de un señor, vale y había que abrir esta vale, usar la llave, a ver lo que hay dentro ciencia y ocultismo bloqueada, vale, pues me llevo las notas, a lo mejor más adelante se puede, se puede leer vale, yo creo que ya, aparte de los cristales que yo no sé, a ver vale, hay más más partes de notas, por ahí bueno, yo creo que ya está vamos a bajar no, por aquí no se puede voy a dar toda la vuelta por aquí, a ver aquí sí excuse me, monsieur de Richer, I really need to talk to you is this about last night? no, that was just a misunderstanding I'm sure it was a little bit my fault too there's no excuse for that man's horrible behavior you ought to tell Sir Holm look, the only thing that I care about is that I've lost something precious I'm not worried about Jack Peru you're her son, Sarah de Richer son, yes, why? last night, I found out that your mother was on the island what are you doing here? I'm here to do business with Lord Mortimer but she seems to have gone missing so I'm here to find her I know your mother very well I have been in your mother's care ever since I was born she nursed you oh, I wouldn't say nursed no, I remember her stare cold as ice her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain I remember her knees too she held me down with them while she cut and burned scars into me hold on a minute, what do you mean? you can ask her when you see her huh, she's getting more and more agitated and next you're going to tell me my mother's also responsible for that scar on your head my heart stopped twice during the operation I lost my memory for six months you obviously have no idea of the abuse your mother inflicted on me wait, there must be some kind of mistake my only mistake was ever meeting your mother she's able to describe every detail without hesitation or getting flustered it's becoming difficult not to believe the poor girl look, I've got to go wait, I need to know more about you and my mother why did she put you through all that there must be some reason for what she did what's the point of rubbing salt in the wounds you're right, I... I don't want this conversation to turn into an interrogation you've suffered enough already I... I respect your silence please excuse me well, thank you I know your little game you're no different from the rest of them you couldn't give a damn about me the only thing you're interested in is finding out about your mother don't say that not not everyone wants to use you some people care about you, don't they? su her... su hermana su hermana era la que le escribía, no? haven't you got a sister? yes I'm sure she loves you with all her heart she's the only one who cares about me I would have put an end to it all by now if it weren't for her yeah since you insist I'll tell you how I met your mother thanks for trusting me you see, before I was born my mother often suffered from hallucinations and fits of anger soon people could barely recognize her she became a completely different person so my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors but none of them were able to cure her the last resort was to call a priest so is that what your father did? no he went to an expert in the occult ah my mother her reputation already extended beyond our borders my mother's fit stopped at my birth and Sarah de Richer concluded that the evil had passed into me not only did it encourage her to stay but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family that's how I was declared stillborn my fate was decided that very day it would coincide with my mother's frequent trips to America I had my first fit when I was three that's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside I understand how you feel but I know my mother I'm sure she had her reasons even if it seems difficult to believe everything she put me through was all for nothing my whole life was ruined for nothing so what brings you here then? my father used to know Sir Holm he offered to introduce me to the world's leading authority in the occult Lord Mortimer he was my last hope until I found out he had also invited your mother it's got to be a coincidence I don't believe for a second she's coming for you you can't change my mind about this Louis my days are numbered and I know it so he's going to be a little bit well then Elizabeth has some type of illness some type of illness some type of illness and they think that is poseed and they have done all kinds of of salvages and the mother of this is well 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 the servants logic inquisition Vamos a ver si hace falta para algo Tengo algunas preguntas Cerca de la mansión Puede ser esto Lo de la Lo de la gorgona Que vimos antes Podría ser A ver ¿Qué hay en la planta baja? ¿Puedo describir la granja, por favor? Muy bien, señor En la granja, hay principalmente habitaciones El señor se encuentra presente en la granja Desde la granja, el señor se puede acceder En un lado, la pequeña salón Donde la gente le gusta relajarte con un buen libro De ahí, el señor se puede acceder La granja de la conferencia Que está cerrada para prepararse Y también encontrará acceso al jardín Pero, señor, puede ser asegurado El edificio está accesible en ambos lados Así que se encuentra el jardín en cuestión Así que, señor no debería encontrar No hay ninguna causa de preocuparse No hay nadie No se ha perdido No se ha perdido No, excepto por mi madre ¿Tiene otra pregunta? Vale, primer piso Planta baja Primer piso Y en el segundo piso Que no puedo subir What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, sir In the west wing, on the second floor Are his private chambers In the east wing Are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests At the moment These rooms are reserved for Sir Holm, sir But only authorized guests may access that area Does sir have any more questions? As I was unable to bring my personal effects with me I was wondering if you could find me a few items Of course, sir What would you require? Uy, esto, a ver Ambers, ¿quién hay amber? My good fellow Would you have any amber available? I would But unfortunately I don't think I am authorized to give it out, sir I believe it is a precious stone Discuta 5 Erudición o manipulación Manuscrito, a ver What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir And I am not hiding it Hand it to me, please It is damaged, sir I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir I took it to restore Vale, nivel 3 que no tengo Y 3 3 de manipulación Y de persuasión Nada, tampoco Pues de aquí nada Voy a dejarlo aquí A ver Bueno, quizás sea útil No sé, no sé si es importante ¿Qué puedo hacer para ti, sir? Estoy en tu servicio, día y noche, sir No sé si es importante Hablar de los invitados Si les sacaría Algún dato O desbloquearía algo Vale, no me va a decir nada Nada, entonces A ver si hay algo nuevo por aquí Aquí hay algo Ah, sentarse Ya lo vimos antes A ver Algún cuadro de estos podría ser El que vimos en la En la carta que escribió la madre ¿Se puede salir fuera o no? No No te deja salir fuera Lord Mortimer Certainly has a taste For staging rooms Aquí era donde tenía que llegar Vamos a pasar de este No me voy a acercarme No me voy a acercarme Otro puñetazo Allow me to introduce Our new guests They arrived during the night Johan Christophe von Wollner Minister of Religious Affairs And close aide Of Frederick William II King of Prussia Napoleon Bonaparte Lieutenant of the French Revolutionary Army And Jacques Perou French Revolutionary Tribunal Judge Unfortunately, my friends Lord Mortimer will not be joining us this morning But he should be with us later So, let us begin What is Mortimer playing it? He tells me to come urgently And he sends no one to meet me? Thank you again for the wine, Your Eminence It is served every day at the King's table I am delighted to hear it Wollner and Piaget seem to be getting along well My dear Johan, how are you? Glad to make landfall at last And yourself? Very well And your husband? He's poorly The French Revolution gives him terrible headaches Oh, I understand I shall feel better too As soon as the situation is settled If by chance the French crisis is emulated in Berlin There will always be a refuge for you in London, my dear Your offer does you honour, Emily But London is much closer to Paris than Berlin Beware The French are capable of sailing up the Thames Straight to the Houses of Parliament Oh, my friend I am shaking in my clogs Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory Such complexity Typically French A Souterne, isn't it? Absolutely If I am not mistaken This is not Lord Mortimer's favourite wine It is yours In his absence I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule But I count on your discretion Don't worry I appreciate the same great varieties as you I remember the last time we tasted that nectar here at this table The finest mines of the century were present And the last time we drank it The orphanage in Bloomsbury was still in ruins Would... would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works The orphanage reopened just before Christmas The bedrooms, washrooms and the classrooms had all been refurbished I... I don't know what to say You have given the girls a wonderful Christmas gift Thank you I made a promise Now it is done A ver Este Es el único que hay Es la primera vez que nunca he visto ella tan movida Solo mencioné que el orphanage se rompió justo a través de la llave de Emory's hard shell ¿Está todo bien? Sí, gracias Tengo un momento de absence, pero aquí estoy de nuevo Preguntar algún sitio en que opina de Wall O a Emily Vamos a preguntarle a ella, a ver What do you think of Volner? The Prussian king is his puppet I find it hard to believe the king of Prussia is so weak Be careful Volner is as influential as he is dangerous You seem to know each other well We used to work together I see Oh, please Go ahead And... What do you want to know? Oh? Have you any information on this Napoleon? Ah, ha, ha Certainly not Hacen una suposición Of course Sí, por qué no I'm certainly well connected in... In high places Surprising No one appears to know him No one knows me and yet here I am Quite so Oh, ho, ho, ho Oh, yes I've heard the news Inmunidad Monsieur de Richer? It would seem we have common interests Inmunidad A ver, a qué? Ah, dónde está? Napoleon, inmunidad a la persuasión, vale We speak in private, please Don't stop me, sir Sin barandilla Lord Mortimer And the Golden Order Through your mother Have concluded A financial agreement Stay composed, Louis I'm listening An agreement for cannons Lord Mortimer assured me That you are to take over the project On behalf of your mother You must know that I am deeply sorry About our disappearance But I must validate the deal urgently If I want to be able to organize things properly I haven't seen Lord Mortimer yet I'm afraid I'll be unable to answer your questions He assured me that you could replace your mother During her absence I appreciate his confidence But still This is a bit hasty But please continue Of course But I need to know If I can count you among my allies Vale, otra confrontación A ver Cómo se me la es And for that I have a little question for you The agreement stipulates an aid of 50.000 Louis d'or For 200 cannon Cuatro Yo qué sé No tengo ni idea La verdad que no sé Te voy a decir que no Uf, qué churro I am reassured I have one last question I would like to pose to you We don't know each other yet You and I And I need to make sure That we both share The same vision For the future of France Given the hard times That have befallen Our beautiful country What do you think It would take to restore Its luster Who is that? Contrarrevolución Que el pueblo elija Que el pueblo elija Vamos a ver si Joder, lo que dice You are joking, I hope The people are simply not capable Of taking charge Do you see? They are y una monarquía educada, que reaccionan a la esperanza del momento, incapables de proporcionar una visión coherente para el buen del país. ¿Restituir monarquía contra la revolución? La revolución fue una buena cosa, pero dio nace a un monstruo. Tenemos que descargar el nuevo sistema en lugar. Ah, estás bien. Señor de Richer, me aseguro que estoy muy feliz de haber conocido. Señor Mortemore fue correcto de poner su confianza en ti. Espero que trabajen con ti en el futuro. Quiero agradecerles por su apoyo, por ofrecerle a este hermoso hermoso. Hmm, reflexiones sobre la revolución en Francia. Señor Bonaparte, agradezco por este gestión, y por favor, sé que también me alegro de haber conocido. Bueno, cometí un error ahí. Bueno. Mi amigos, me gustaría decir algunas palabras, por favor. Me gustaría agradecer al Señor Mortemore, y a vosotros, Señor Holm, por traernos todos juntos aquí. Los de nosotros, por los que no es la primera vez aquí, como yo, todos se descarguen en anticipación de la llegada de nuestro host. Para el resto, me gustaría asegurarles que el Señor Mortemore siempre tiene algunos proyectos sorprendentes para proponer. Pero puedo asegurarles que cada uno de nosotros siempre ha sido beneficioso de ello. La última vez que me llegué a este lugar, Lord Mortemore offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States, and it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people, so let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So, I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortemore, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. An independent man into play. The power of the�니다, the Hugzą Davidでは will have stolen both. Absolutely, the piece of the notebook that was made on, where the woods were made on trees. Not why I hadструкed the mobile room... Ah... The Бум Sharon could have taken. tenía que haberlo tenido en cuenta cuatro puntos más terminaré a ver aquí no puedo ponerle puntos nivel 2, nivel 2 de lógica y nivel 2 de agilidad un mano que le tomas que puedo Equipar, habilidad política, psicología, protocolo, a ver, yo tengo, psicología lo tengo, a ver, alguno que no tenga, protocolo, tengo dos libros de protocolo, y uno de política, voy a elegir protocolo, vale, buscar el lugar, donde los ojos, como decían, donde los ojos te observan, vale, primero voy a mirar a ver si hay cosas por aquí, por aquí, a ver, todo esto está lleno de mariposas por todas partes, ay, 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 ¿qué es eso?, una moneda, a ver, voy a hablar con, este, eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. Von Waldner, we hadn't spoken to each other for an eternity. Yes, I noticed that your eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son, this isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs, it's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, your eminence, but I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Yes, certainly. Well, I must admit your eminence, indeed it does worry me. I understand, but continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for your eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? No. ¿Estoy buscando una MEDUSA? ¿O...? ¿Dónde los ojos te observo? O... ¿Dónde los ojos te observo? Hmm. No sé si es el lugar que está buscando, Luis, pero me hace pensar en la galería. Hay una galería aquí? ¿Puedo decirme dónde encontrarla, por favor? Claro. Justo por la puerta al final de la puerta. Va a ir a la biblioteca. Continuará todo el camino, y acabará en la galería. Te verás, Luis. Cuando llegas, te verás. Gracias, Señor Eminente. En esa última palabra, entonces, voy a dejar para combatir tu demonios. Nos vemos más tarde, Eminente. Nos vemos más tarde, mi hermano. Vale. Pues puede ser la sala de retrato, en vez de buscar una gorgona. ¿Y este palo es? Ah, círculo triple. Aquí nada, no lo puedo abrir. Llave con símbolo de la tierra, a ver. Que no será este que está aquí, no tiene nada que ver con este. La llave está surrounded by a triple circle. No, esta llave no es. Vale. Antes de ir a la habitación donde están todos los retratos, voy a ver si hay algo por aquí. Vale. ¿Qué más? Ahí, ahí no sé si había algo. No. No, nada. Vale. Vale. Por aquí es por donde vine. ¿Y en la mesa? ¿En la mesa no hay nada? En la mesa no hay nada. Vale. La biblioteca. Otro Litzir. ¿Se puede subir? ¿No? ¿Qué hay un libro? Va. No, no hace nada. Ni se lo lleva ni nada. Página de una enciclopedia. Otro más. Ah, no. Mira, aquí está. Segunda página. Falta una más. Y aquí. Más monedas. Más monedas. Más monedas. Más monedas. Más monedas. ¿Y ella también habló de Medusa? ¿Va y intenta encontrar la criatura ahora? Busca a Medusa Esto es para sentarse A ver qué más Vale, yo tengo cuatro ámbar Otro punto más Aquí hay otra Y aquí hay otra moneda Otra moneda más ¿Cuántas tengo ya? Diez monedas Once Once ya Aquí está la Medusa I've got to find out what Mother was trying to do with her The Medusa A hero armed with a sword Hmm A hero with a lantern And the last one holding a shield I'll stake my life on it All the statues form a single scene together The poor devils are about to face the beast Let's give them a helping hand Vale, una enigma The origin of myths A reinterpretation of legendary creatures Just what I need The text is in French on the left hand page And in Latin on the right hand Let's find the chapter on the Medusa Ay, no puedo leer la página en latín ¿Por qué? Lingüística bloqueada Vale, es francés This version is significantly different from the regular one It recounts how men have always belittled women in society Harpies Mermaids The Chimera The Hydra The Gorgons Ah, the section on the Medusa While some of the heroes diverge attention from the Gorgon The hero with the sword brandishes his weapon, the Medusa Varios, eh Mientras varios héroes Distraen a la Gorgona El ogre con la espada blanda Su arma hacia Medusa O sea, a ver No, este no Este hay que apuntarlo a la Medusa, ¿no? Vale, hacia Medusa Vale, ¿qué más? ¿Y la Medusa se puede girar también? Hacia el escudo, ¿cómo? Al girarlo hacia el escudo ¿Y este hacia quién? Hacia el escudo también ¿Prin? 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 El héroe del escudo frente a Medusa Y así es como está A ver esta caja Una caja que No puedo abrir todavía Vale Y este A lo mejor también apuntando A Medusa también No A ver, voy a volver a leer esto Mientras varios héroes Distraen a Medusa Y si lo giro hacia el farol Y este A ver Este hacia el escudo Vale Vale Y si lo pongo No No, hacia el farol Ya lo probé antes Y este tampoco Ahí estamos Ese es ¡Si! ¡Si! ¡Suscríbete! ¿Decirle la verdad o no? Bueno, voy a decirle la verdad. ¿Estás espiando a Mortimer, verdad? Todo el mundo está espiando a Mortimer. ¿Puedo tomar eso por un sí? ¿Qué es mi sueño? ¿A tu servicio, madame? Vale. A ver qué tenemos por aquí. Ah, no puedo hacer nada. Lingüística bloqueada y ocultismo también. No puedo hacer nada. ¿Cómo se hizo Vaggenheim con ellos? Cuando alguien quiere atraer la atención del poder del mundo, de alguna manera los hermosos son los hermosos. No hubiera ido al Vaticano recientemente, ¿verdad? ¿Tienes llamarme a mí? No, no. No me haces nada. No me haces mi mente. A golden fleece It's freezing, hurry up Do you think that can really be Jason's golden fleece? No, you are aware that Jason and the Argonauts is a myth, aren't you? But Mortimer's been protecting this hide It must be of great value, don't you think? Certainly of historical value This kind of hide is still used by gold diggers in Eastern Europe Now you see how easy it is to obtain a legend Why do you have to act so nonchalant every time I show you something? Louis, anyone can kill a sheep, rip off its hide and say it's the golden fleece We're at Lord Mortimer's, not at some farmyard fair You're just too skeptical And you have a tendency to believe anything Talk about an unlikely pair Yet, you know opposites attract, don't you? Hey, Mortimer's the author of this work He talks about his passion for art I'm talking about the Holy Grail I'm talking about A piece of Noah's art Not that old This could go on for hours Just tell me Probarse la corona, venga, venga Prueba Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí, abrión Aquí hay algo interesante, una manor en Maine, cientos de acres de tierra en Cataluña, propiedades en Shanghai. Increíble. Algunos de estos D son más de 600 años y todos registrados por la mano de Mortimer. Me pregunto si eso ha inspirado la atención de mi madre. ¿Por qué todos estos documentos tienen la signatura de Mortimer? ¿Crees que todos estos propiedades realmente pertenecen a él? Vale, vamos a seminar los documentos. Vamos a seminar. Suponemos una falsificación. Estos documentos deben ser falsos. No hombre puede tener tantas obras originales, no importa cuánto rígido es. Cuidado, el orden ha intentado muchas veces estimar su patrimonio personal, sin ever succeder. Y ve aquí, castos en Scotland, vineyards en Italia, distritos en Venice. Él es más rígido que algunos países europeos. Estos documentos son intrigantes, pero ¿crees que realmente eso es lo que atrae su atención de tu madre aquí? ¿Por qué ocultará todo esto? ¿O cómo lo ha conseguido todo? No. No, no. Quizás encontrarás algo. Vamos a seguir descubriendo lo que va a ir por aquí. A ver, que confío en usted, ven, se lo voy a decir. ¿Quién? Quiero admitir que mi lado de la parte muy bueno. Sí, como una peña rica. No exagerar. Pero eso es lo que me gusta de ti. Admitir que eres muy relativo. ¿Esto es? No esperaba más. Pues, estoy preparado a confiar con usted cuando se trata de elegir un franceses. Pero no tengo nada que ganar por confiar en ti en algo que más. Nada que ganar? ¡Vamos, Emily! Solo tratando de ayudarte. ¡Haz que necesitas ganar algo todo el tiempo! Porque crees que necesito ayuda? Justo como todos, tienes tus fortalezas y tus maldades, y no hay uso de pretenderte de otra cosa. Ha, y seguro que has descubierto donde estoy maldada, ¿no? Hmm, puedo hacer esto. Una debilidad a la psicología. Tienes una postura defensiva y verás cómo rápidamente las puertas nuevas abren. Hay alguna verdad en lo que dices. Puedo tener algunas maldades, pero no necesito tu ayuda para sobrevivirlas. Y simplemente no estoy contemplando colaborar con nadie en este momento. ¿Entiendes? Inquisición nivel 2. Hemos dicho que era inmunidad a la lógica. Persuasión. No sabemos si Inquisición ni Persuasión es una debilidad, ¿o no? Y aquí gastaría, ¿cuánto? 3. Y aquí gastaría 1. Tampoco quiero presionarla. Tranquilizarla. Vamos a gastar, aunque gastemos 3, voy a hacer esto, a ver. Bien, la fase supera. Aunque no sé si presionarla hubiera servido igual. Y solo hubiera gastado un punto, nada más. Pero yo ya he escuchado todo, gracias a mi compañero. ¿Hay alguna oportunidad que me diga quién es? No, ya he dicho mucho. No, ya he dicho mucho mucho. No, ya he dicho que te he dado tanto tanto. Es extremadamente raro, creíme. Vamos, no te parles ahora que llegas tan lejos. Sabes que eventualmente te haré hablar. Bueno, ya que nadie te puede resistir, veamos si puedes entender quién es mi partner. ¿Tienes un ganador? Entonces, tu partner es... Su esposo, su padre, un miembro de la orden. Y aquí hay... Solo tengo 4 oportunidades. Y hay 6, 6 aquí para... Vamos a ver, un miembro de la orden. Cesar, estás trabajando con un miembro de la orden. Los únicos miembro de la orden, aparte de nosotros, son tu madre y Mr. Washington. El antiguo ha, lamentablemente, salido. En cuanto al lado, no sabía nada de su llegada. Incidentemente, debes haber notado cómo ineficientemente nuestra orden comunica internacionalmente. A ver, su madre... Voy a poner mi madre, a ver. No, 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 no. Un segundo hace que hice... Un poco. Sorry, Louie. Su madre no es mi partner. Ah, a ver. Su padre, yo qué sé. Ay, que me tengo que ir a mi pata. Con lo bien que iba. No, por favor, me perdíme. No sabía. Última oportunidad. Yo qué sé. Tu partner debe ser tu madre. Necesitaría saber quién es primero. Perdóname. No sabía. No sabía. Soy una huérfana. Pensaba que lo sabías. No sabía. No sabía. No sabía. Sí. No sabía. No sabía. Pues Celia no sé quién era, su hermana. Tz-pong. ¿Puedo seguir con él? A ver, como sea una tontería. ¿Puedo seguir con él? ¿Cuándo? Ayer. ¿Cuándo? 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 Sí, Luis. Sé que es ella. Acabas que ella estaba cerca, ¿verdad? En el medio de la noche. Y el exterior de la isla no está exactamente bien lit. Escucha, te digo que era ella. A ver, copa, tatuaje. ¿No? Y aquí tampoco. ¿Verdad? 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 No, ella está cerca. Yo... No quería hacer nada. Y luego... ¿Verdad? 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 No entiendes. Es ella. Ella está aquí. Sí, entiendo. No, no te escuchas. No, no te escuchas. El momento en que la viven, me he perdido con espasas. Ella está aquí. Te digo que era ella. Sí. Necesito algo para calmarte. Vale, solo una copa. No entiendo con ella, pero... Vamos a ir fácil. ¿Verdad? No entiendo de donde ella saca su espasas, pero... francamente... es malo. ¿Verdad, Luis? Cuando llegué aquí, fue en la esperanza de recibir ayuda. Solo ahora me he entendido que me he perdido aquí en una caja. No. No, no, no. Ya no. Alcóol nunca haces nada. Lo voy a parar ahora. Escucha. ¿Verdad? 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 No. No. No, 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 no. No, 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 no. El reloj de diálogo ya no es visible. Pues tengo que hacerlo rápido. No, 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 no. No, 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 no. Vale, todo el reloj de aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. Todo para mí. Solo dejadme. Mademoiselle, ¿puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Cada vez que intentaba ayudar a Elizabeth, todo sale mal. Pero bueno, ya está muerta, así que... Vale, cuatro puntos. A ver. Protocolo, política, extracción. Engaño, engaño está bien. A ver, voy a escoger este y... Ocultismo también, vale. Sincronización Andrea Orozco. Gracias por ver el video